El Ministerio de Agricultura afirmó que el alza de los precios de los productos de primera necesidad en Lima no se puede justificar. En Canal N, el representante del sector Marco Binelli informó que el abastecimiento de alimentos en los mercados mayoristas se desarrolla con normalidad. Agregó que más de 4.000 toneladas de verduras y frutas ingresaron al mercado mayorista de Santanita. Además, indicó que la mejor manera de combatir la especulación del alza de los precios es informar a la población. Por ello, indicó que el Ministerio de Agricultura y la Municipalidad de Lima coordinarán para evitar esta situación. Estamos haciendo seguimiento a los ingresos de alimentos en el mercado mayorista y el de frutas. Y hoy día hemos encontrado que ha ingresado 4.324 toneladas de alimentos en el mercado mayorista, que viene a ser el 7% más que el promedio de los últimos cuatro miércoles del mes de marzo. ¿No se justificaría una eventual alza de precios de productos? En este momento no. Dado que los alimentos siguen ingresando de manera regular a los mercados en Lima, nosotros vamos a seguir con el monitoreo de las unidades que están ingresando para poder informarle a la población día a día de lo que está sucediendo, cuántos alimentos están ingresando, en qué volúmenes, y sobre todo para que los precios se mantengan estables y que no se genere esta ola de especulación que va a afectar finalmente al consumidor final. Sí, bueno, y los precios al consumidor se elevarán este mes ante el bloqueo de la carretera central. Esto es, bueno, la otra versión que se ha dado luego de la caída de los huecos en Chosica. Al menos esto es lo que piensa, difiere mucho de lo que ha señalado, por supuesto, el representante del Ministerio de Agricultura. Esto lo ha señalado el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Asimismo, indicó que le preocupa la repercusión de la inflación en el país por lo ocurrido. Asimismo, Velarde consideró que el incremento de los precios de los alimentos será de forma momentánea, ya que se normalizará el costo de los productos cuando se reabra la carretera central.